Hoy estamos en agosto 16 de 2014, estamos aquí en la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a practicar la liberación a este hermano en Cristo. Cuente hermano, ¿por qué usted quiere la liberación? Pues para vivir feliz, para vivir tranquilo, porque llega el momento en que sí me atormento. Ok. He usado whisky, cerveza, droga para poder olvidar todo eso, pero es peor, como que empeora mal mi vida. Y ha llegado un momento de que mejor he decidido de irme de aquí, para México con mis padres, pero tengo miedo de seguir allá en lo mismo. Ya, ok. Tú me dijiste a mí ahora, me dijiste que estabas, que sufrías de enojo, de ira. Sí, de ira y de enojo. Me viene un enojo feo, que cuando salgo a la calle no soporto la gente que me mira, la gente que me ve, y pues me viene un enojo muy horrible. ¿De pelea? Sí, de pelea. Sí. Hay gente que le he llamado la atención porque me miran y pues ellos me dicen que no. Y yo les he dicho, yo soy o me parezco. Le digo, yo soy el que me andan buscando, me parezco. Y me dicen ellos, no, tú no eres. Le digo todo porque me quedas viendo. Les he dicho a varias personas así en las tiendas donde he ido. Estás en violencia, digamos, ok. Bueno, la ventaja es que tú eres de Jesucristo, ¿no? Tú eres cristiano. Y de hecho tú viajaste... Pero no se comulga, no recibe a Cristo. Él se congrega, ¿no? Se congrega, ajá. Sí, ahora bien, el hecho de que tú estás aquí a tres horas, ¿no? ¿Cuántas horas de aquí y allá? Son tres horas. El hecho de que tú has venido manejado en tu propio vehículo tres horas, eso implica que tú quieres... Esa es prueba de fe, es prueba de que tú quieres cambiar, tú quieres ser transformado por el poder de Dios, ¿ya? Sí. Y eso es por eso, y eso Dios lo ve mucho, ¿ya? ¿Ok? Porque tú estás esforzado a esto. El Señor lo ve y por eso es por eso que tú vas. El Señor te va a liberar, te va a transformar a partir de hoy, ¿ya? Porque has visto que tú quieres tú dejarse eso, de eso tomar cerveza, whisky, la pelea, esas cosas que tú ves que eso está malo. Sí. Incluso la principal, la liberación comienza cuando la persona reconoce lo que tú acabas de reconocer ya. Sí. Y ahí empieza la persona liberación, la transformación. Sí. Cuando la persona reconoce que está mal, hay gente que no reconoce que está mal, que está borracho, que está borracho, lo que sea. Entonces, es muy difícil la persona estar transformada. ¿Ok? Vamos a ver que esta liberación la hacemos ahora antes, esto siempre lo hago antes de la liberación, después hago otro video durante la liberación, y hago otro video después de la liberación, cómo Dios se transforma. Aquí para siempre la gloria de Jesucristo, mi Señor. Ok, hermano. Ok. No. 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 Gracias.